La Habana del Pino, la más loca de todas, la que lleva el capo, caminando a la boca, la que no corre nadie, la que siempre va al frente, la que corre la raci, la mera independente. La Habana del Pino, la más loca de todas, la que lleva el capo, caminando a la boca, la que no corre nadie, la que siempre va al frente, la que corre la raci, la mera independente. La Habana del Pino, la que lleva el capo, caminando a la boca, la que siempre va al frente, la que siempre va al frente, la que siempre va al frente.